que tal amigos sean ustedes bienvenidos a este pequeño momento de amor por la fotografía pintando con luz quiero presumirles a ustedes una cámara una cámara histórica de nikon hermana precisamente de esta que ya habíamos visto alguna vez esta es una nikormat ftn una cámara de la gama económica en su momento de nikon 1969 y bueno esta que voy a presentarles ahora es su hermana pequeña por así decirlo una cámara histórica de nikon la nikon nikormat el que fue la primera cámara automática con prioridad al diafragma de nikon ya había cámaras en este sentido automáticas por allá de 1971 72 ya las había en otras marcas en otros de otros fabricantes y nikon decide incursionar en el medio del automatismo precisamente con esta cámara esta fue la primera cámara automática de nikon y por eso de alguna forma pues es histórica esta cámara es una también la primera cámara con un obturador electrónico controlada en su totalidad por batería que curiosamente esta batería es rara porque está incluida o está colocada no en la parte de abajo no en ningún otro lado si uno busca la batería aquí pues no la encuentra y es curioso porque hay gente que vende sus cámaras pensando en que ya no funcionan si la compraron en su momento de segunda mano con batería se acaba la batería que por cierto esta dura muchísimo es de tres volts y dura muchísimo pero de repente deja de funcionar y no saben dónde cambiar la batería ese es un secreto que bueno simplemente leyendo el manual o buscando en internet pues se puede se puede investigar pero bueno hay gente que no lo hace y por eso también esta es una cámara que puede resultar muy económica la batería está aquí adentro el espejo el espejo tiene aquí un mando que sube o baja el espejo que bloquea el espejo y aquí adentro subiendo esta tapa se encuentra teniendo mucho cuidado si si se encuentra situado y se encuentra situada la batería que extraerla con un pequeño alambrito con una pinza se extrae es una batería de 3 volts ya les digo dura muchísimo no tienen mayor problema solo que tener cuidado de cambiarla y está ahí precisamente enganchada toda ella funciona con batería no es como estas otras cámaras que ya hemos visto como incluso la micormat que está aquí al lado que no necesitan batería para obturar en cualquiera de sus en cualquiera de sus velocidades esta no esta sí que requiere de una batería y requiere de mi inteligencia para volver a colocar perdón el objetivo hay que ponerlo en 5 o 6 y recorrerlo estas cosas que se nos olvida hacer a veces pero como ya les digo una cámara automática muy chula porque ustedes colocan la velocidad perdón el diafragma colocan esto en el dial en la y la cámara teniendo la palanca no totalmente cerrada tiene que verse este punto rojo si ustedes eligen un punto y la cámara automáticamente si ustedes ya han seleccionado seleccionado el liso de la película que ustedes tienen dentro pues ya la cámara se encarga de darles una exposición por cierto muy muy precisa utilizaron un sistema de exposición un exposímetro mucho más preciso incluso que el de su hermana y por lo tanto es una cámara muy muy recomendable en ese sentido aunque es de hace muchos muchos años es muy moderna y como ya les digo también muy precisa de la otra forma bueno ustedes también manualmente pueden utilizar cualquier velocidad que va desde bulbo hasta un milésimo pasando por cuatro dos y un segundos curiosamente un secreto en esta cámara es que hay un espacio entre la ve y el cuatro segundos nikon programó esta cámara con ocho segundos pero hizo algunas pruebas y creo que hubieron algunos fallos por lo tanto el fabricante no colocó aquí el 8 no incluso no tiene tope no tiene ese es ese salto de un punto a otro pero si ustedes lo hacen si ustedes eligen ese punto intermedio la cámara les da perfectamente ocho segundos a mí nunca me ha fallado en todo el tiempo que tengo esta cámara y que he utilizado nunca me ha fallado y precisamente me da ocho segundos como ahora entonces es también un secreto muy interesante otra cosa muy interesante en esta cámara es que cuando ustedes seleccionan su automatismo y están haciendo por ejemplo yo que sea un retrato a contraluz ustedes pueden bloquear su exposición vamos a suponer que yo tengo una exposición a contraluz aquí sí pero a mí me interesa otra exposición que quizás estuviese allá fíjense si yo obturo de aquel lado cerrando un poco mi diafragma me da una velocidad un poquito lenta escuchen la velocidad sí y sin embargo si yo apunto hacia arriba hacia mi luz es casi igual muy bien voy a abrir un poco a ver si hay diferencia sí un poquito más rápida y para allá que es más oscuro es un poquito más lento pues yo puedo bloquear mi exposición simplemente pulsando pulsando precisamente cosa rara pulsando el autodisparador el reloj este lo pulso hacia allá y yo puedo llevarme una exposición tengo aquí mi exposición en esta zona yo puedo hacer esto y llevarla hacia otro punto obteniendo la misma exposición entonces ya les digo yo puedo bloquear mi exposición con este botón aquí raro que esté situado ahí pero funciona y funciona bastante bien ya les digo precisamente el botón de autodisparo que tiene también otra gran ventaja puedo tener un tiempo de autodisparo aquí si lo llevo hasta la parte de abajo sí y tengo la posibilidad de llevarlo un poquito antes sí y teniendo fracciones de tiempo para hacer mis autodisparos o más largos o más cortos simplemente utilizando a ojímetro digamos a cálculo la posición de del selector muy bien muy interesante tengo aquí mi chequeo de profundidad de campo ya saben yo tengo normalmente abierto el diafragma en todos los puntos para que yo pueda enfocar mejor pero si lo que quieres comprobar mi profundidad de campo pues pulso si está cerrado poquito más cerrado si yo pulso y entonces visualizo visualizo esa profundidad de campo con ese botón como ya les mostré tengo mi bloqueo de espejo que me sirve básicamente para cambiar la pila pero también me sirve para cuando tengo exposiciones largas que por cierto puedo utilizar en esas exposiciones largas nocturnas o tal un cable de disparo aquí en el botón de obturación engancho este cable y de esa forma puedo hacer disparos lentos sin peligro de tener trepidaciones con este cable es un cable mucho más sencillo no es electrónico no es nada es totalmente mecánico es muy económico y también me puedo ayudar para que la vibración sea menor bloqueando precisamente mi espejo con este mando que más tengo aquí bueno tengo el liberador del objetivo que funciona exactamente que con todos los objetivos de la serie pre ahí sí que es colocarlo en 5.6 para liberarlo sí llevar el gancho hacia el final y si voy a colocar otro objetivo lo coloco en 5.6 lo coloco aquí en su sitio y de un sitio a otro exactamente como toda la serie de micormat para checar la batería tengo aquí atrás un piloto o primo y se enciende un led que me indica en qué capacidad está mi batería como ya les digo para encender y apagar la cámara tengo que mantener la palanca de arrastre abierta 30 grados que se vea este punto rojo y quiere decir que está lista para funcionar qué sucede y qué es interesante si yo cierro no puedo obturar se bloquea mediante un mecanismo se bloquea el botón de obturación ahí abierto pues en ese momento sí que puedo hacer mi obturación una cámara muy básica tiene su zapata para flash de un solo punto pero que va de maravilla ya se los digo yo tiene también la posibilidad de cablear flashes con este con esta entrada de sincronización que va también muy bien su selector ISO que va desde 25 hasta 1600 no tiene entrada para motor pero la verdad es que no no requiere mayor ciencia su contador de fotogramas magnífico y yo le puse a esta camarita una correa una correa de cuero para llevarla solamente de la mano si es más es más cómodo que traerla colgando del cuello y curiosamente esta cámara he de confesar que me salió más barata esta cámara me salió más barata que la correa es una cámara que venía según el fabricante con fugas de luz hacia hacia la película pero bueno siguiendo algunos tutoriales benditos tutoriales de youtube pues con calma y mucha paciencia pues me dediqué a cambiar todos los sellos los sellos de luz de esta cámara incluso el tope del espejo también lo cambié con un poquito de paciencia pegamento y alcohol un palillo de comida china y esta cámara pues fue ridículamente barata y es preciosa la verdad es que es preciosa me encanta esta cámara es muy muy exacta ya he tomado fotografías con ella y la verdad es que va va muy muy bien muy recomendable muy barata al igual que su hermanita su hermanita la viejita del 69 recomendables ambas cámaras y pues desde aquí invitándolos a que busquen rebusquen y sobre todo se diviertan pintando con luz hasta la próxima y y y y y y y Gracias por ver el video.